El Comité Internacional de la Cruz Roja califica de muy grave la situación humanitaria en la ciudad libia de Sirte. Médicos en el hospital IBN Sina informaron al organismo que no cuentan con agua ni electricidad para atender a unos 200 heridos. Señalaron además que la gente se está muriendo por falta de oxígeno y combustible. La localidad es escenario de fuertes combates entre los grupos armados apoyados por la OTAN y las fuerzas leales a Muammar Gaddafi. Los hombres armados del CNT rodean la ciudad natal del líder libio pero se enfrentan a una fuerte resistencia por parte de los gadafistas.